Pero por otro lado, no están dadas las condiciones tampoco. Los periodistas que han hecho investigaciones serias, independientemente de su tono, como Gonzalo Guillén, como Holman Morris, terminan siendo convertidos en objetivo militar del presidente, que los califica como terroristas, y que nunca concreta sus investigaciones en expedientes judiciales. De manera que yo creo que el ambiente político y el acunamiento por parte del gobierno a los medios de comunicación están impidiendo el libre desarrollo del periodismo investigativo actualmente en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!